¡Suscríbete! 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 Así como cuando vuelan en la línea, ¡loco! ¡Mira esos lujos! ¡Mira esos lujos! ¡Vamos, ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Tiene la vista al turno 1 Alta 1905, el final Ya está pasando el acceso, ya está para el final De final a vista, va al final, ya está del mismo Ya le consigo fijar Tranquilo, Paco, que se lo pongo a nadie No, pero ahora tranquilo que es una pista de 1800 Pero que no pongo a la cruz de verdad Igual Ya vamos con la bola, Paco No, 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 está bien imposible con el suelo Bueno, lista asegurada Casi como si supiera ¿Aterrizamos ya? ¿Alguien dato algo? Bueno, vamos por Bravo Lima, Radellán, que tiene turno 1, final y ya le confirmo pista libre para el arriba Es que lo que pasa es que ya nací para estar con lucesitas y volver a la innovación Y vos naciste para la noche, no, que no decimos que está tu novio Otro Bravo 1, 21, 26, el arriba, Paco Bravo y superficie, no, 1, 65, 0, vuelta Bravo y superficie, no, Telo Bravo, solo, hasta luego lo que está Exacto ¿Dónde está Bravo? Ahí está, ahí está la luz en azul y de abajo San Fernando su 27, bravo saludable, buenas noches Buenas noches, bravo saludable Bravo saludable, girando por Bravo, para la sesión Mezcla para el rodaje, luces a la sesión Martín García, señor Ah, vamos a la plataforma, a ver, va. Bueno, atento ahí el helicóptero en un paño verde que va para la finalidad, ¿no? Está utilizado con la plataforma a la posición 3. Vamos a la plataforma.